Pushbox es un sistema de empaque de dos capas. Por dentro tiene una bolsa plástica la cual se llena del producto, se le extrae todo el aire y se sella herméticamente. Por fuera la bolsa plástica está cubierta por láminas de cartón. Gracias a estas características el Pushbox es como un micro almacén que impide el paso de la luz y protege por largo tiempo al producto de otros factores de la exterior como contaminantes y plagas o la condensación y el exceso de humedad. Es ideal para productos hidroscópicos ya que no sufren ningún tipo de alteración garantizando así las características de los mismos. Un equipo básico como el que se muestra en este video que consta de una estación de llenado y dos estaciones de vacío y sellado tiene capacidad para empacar 28 toneladas en menos de 8 horas. Veamos el proceso en detalle. Al cartón exterior del Pushbox se le imprime la información específica del tipo y cantidad de producto así como informaciones básicas de comercio, trazabilidad y código de barras. El Pushbox se coloca en el primer módulo donde se llena y se pesa el contenido garantizando el mismo peso neto para todos los envases del lote. Se pasa al módulo de vacío y sellado donde se extrae todo el aire y se cierra herméticamente. Finalmente la caja se coloca en una paleta de madera para ser desfachada. Este sistema de alta tecnología produce importantes ahorros y beneficios a la cadena logística ya que elimina la necesidad de fumigación y de utilizar materiales para reducir la humedad y cubrir los contenedores durante el tránsito marítimo. Además el uso del código de barras eficientiza el proceso de trazabilidad y de control de inventario. El sistema Pushbox optimiza la capacidad de almacenamiento y reduce los costos de cargada y descargada a la vez que evita que cargas excesivas sean manejadas directamente por el equipo humano reduciendo así la ocurrencia de lesiones crónicas. Luego de su uso final sugerimos separar el cartón y reciclar para contribuir con el medio ambiente. Sin importar el tiempo de almacenaje, le aseguramos que su cliente recibirá el producto más fresco y de mejor calidad. Pushbox es la mejor solución integrada para el empacado, transporte y almacenamiento de productos de alta calidad.